En algunas partes del país, prácticamente también en todo México, se va a poder presenciar este eclipse solar anular. Es conocido como anillo de fuego y este será mañana, mañana 14 de octubre. Sin embargo, para poder disfrutarlo, ojo, ahí les va, es necesario contar con lentes especiales que filtren la radiación solar. De lo contrario, los daños a la salud por mirar el sol sin protección podrían ser irreversibles. Y uno de esos daños es la retinopatía solar, que es una carnosidad y es un problema que prácticamente lo puede llegar hasta la ceguera. Así que, de veras, no es un juego. Es muy, pero muy serio. La retinopatía solar o maculopatía solar es una lesión en la retina provocada por la observación directa al sol por un periodo de tiempo excesivo sin protección ocular, ya sea por un eclipse solar o en un día cualquiera señala un artículo publicado por la revista médica de Minas Gerais. Bueno, esto es muy simple. Como está el eclipse, creemos que lo podemos ver sin problemas, sin que nos dañe. Pero no, hay un efecto muy, muy importante que, por supuesto, nos va a dejar dañado ahí nuestra visión. Así que ya lo saben, los daños causados por la retinopatía ocular son irreversibles. No hay cura, vamos, no hay tratamiento. Así lo dice Luis Serrano, que es un oftalmólogo de la Universidad de Puerto Rico y es un especialista en estas cosas. Así que, atentos. ¿Dónde quieren o dónde pueden ver el eclipse sin que haya riesgo de afectaciones? Se los decía hace un momento. Bueno, este fenómeno astronómico será visible en varias partes de México o prácticamente en todo el país, en todo el mundo. Sin embargo, una forma fácil de poder disfrutar de este espectáculo natural es desde tu computadora o en tu celular, así de simple. El eclipse, este eclipse que será mañana y que comenzará a partir de las 9 de la mañana, hora de México, 8 de la mañana, hora de honor, tendrá una duración total de más de tres horas y se va a poder seguir a través de la transmisión de medios científicos. Ojo, medios científicos especializados, entre ellos por la NASA, ahí en el canal de YouTube de la NASA en español. Ahí está, miren, ahí lo van a poder ver, ahí, entrenle, ahí en YouTube y miren, hasta, hasta narración va a haber para que ustedes sepan lo que está pasando minuto a minuto. Hay otro portal que es space.com, que también ahí lo pueden ver, van a estar también transmitiendo y sobre todo narrando todas y cada una de las cosas que vayan sucediendo. Time and That, este es un sitio especializado en fenómenos astronómicos y meteorológicos, que también, pues van a ver este anillo de fuego a través del internet. Ahí está ese del, es Time and That, ahí está, ahí está, para que lo tengan ahí registrado. Así que, bueno, la Universidad de Nacional Autónoma de México también estará transmitiendo a través de algunas de sus plataformas y son muchas, muchas las plataformas. Búsquenla, ahí googleenlo y se les va a presentar alguna y eviten, eviten, por cualquier motivo, ver directamente al sol. Bueno.